¡Oh! ¡Lo tengo! Pues espero que este video les guste, sea de su agrado, den like y suscriban a este canal y así nos apoyen a seguir subiendo más videos y pues a siempre buscar nuevos lugares de pesca. Bueno amigos, vamos a entrar nuevamente a pescar y pues deseenos suerte y vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ok amigos, vamos a estar pescando con estos spinners. Ahí lo están viendo. Este es un color bronce y un plateado. Puntos amarillos y ahí está, el otro pez hay una cabecita de un pez. Y vamos a probar hoy qué tal nos va la pesca. Vamos a intentar en este lugar primero. Bueno amigos, ahora sí vamos a entrar a pescar con el spinner. Entonces, ahorita vamos, les voy a enseñar cómo es que pescamos con el spinner. Y en la forma que botamos hacia arriba, en contra del río y cuando lleva la corriente. Entonces vamos a hacer el primer tiro hacia abajo. Cuando botamos hacia abajo, entramos lento. Porque la misma corriente hace girar al spinner. Entramos lentito. Lentito, lentito. Si una trucha lo ve, lo va a agarrar. Vamos a meter en el agua. Ahora, cuando botamos hacia arriba. Cuando botamos hacia arriba, entramos lo más rápido que podemos. A la velocidad de la corriente. Eso. Lo traemos, lo traemos. Pensé que era un pez. Uy, agarré uno. Agarré uno. Oh my goodness, se fue. Ahí está, ahí está, ahí está. Este es un buen lugar. Hay dos entradas de los ríos que se unen. Esta parte y la otra. Es un buen lugar. Un buen lugar para pescar en serio. Entremos rápido. Tenga con la corriente. Y cuando está hacia abajo, entramos lentito. ¿Cómo sabía yo que se iba a caer esa cosa? Bueno, tú te estás enganchado ahí, no importa. Oh, no me digas que se atrampó. Ahí está en la corriente. Oh, amigos, una picada ahí duro. Voy a botar un tiro muy, muy abajo. Por ahí. Creo que atrapé a monte. Ah, no. Estas truchas están por ahí, en serio. ¡Ay, Gary! Ahí, Gary, amigos, ahí, Gary. Tengo una, tengo una. Tengo una, tengo una, tengo una. Oh. Oh, amigos. Mi malla, me olvidé mi malla. Miren qué enorme esta trucha. Me olvidé mi malla detrás de estar hablando con mi esposa ahí un rato. Qué gordita, amigos, qué gordita, amigos, qué gordita. Ok, 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 ya estuvo, ya estuvo. Ok. Ok. Ahí está. Perdón, amigos, que se está lastimando, pero ya se rompió su agallita adentro con el gancho, entonces lo vamos a llevar para comer esta. Igual forma. Buen sitio, buen sitio. Claro, otra de mi esposa, creo, para que pesque. Buen sitio, 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 buen sitio. Uy, pensé que había atrapado uno. ¡Ay, cariño! ¡Otro! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es grande, tú! ¡Oh, trapeota, trapeota! ¡Oh, my goodness! Amigos, este es un enorme. Una más, amigos, una más. Una más. Una más, una más. Voy a traer a mi esposa a este lugar. Este lugar está bueno. Voy a traerlo ahorita. Como ir a buscar mi señor, lo que se cayó. Uf, que se va a zafar. Está recontra dura. Ok. Voy a dejar mi caña ahí. Tengo dos truchas aquí. Una gorda y una grande. Ok, amigos. Acabo de atrapar otra con spinner. Ahí lo están viendo. Una bien gorda. Ahí lo tienen. Ahora vamos a tratar de sacarlo porque estos spinners se enganchan mucho, mucho, mucho en la trompita del pez. Para que no se... ¡Uf, qué grande! ¡Uh, uh, uh! Miren, amigos, mírenlo. Miren qué hermosa trucha. Bien grande. Vamos a ponerlo ahí. Que tienen la agüita. Mientras sacamos el ganchito de la boca del pez. Ahí lo tienen. Una trucha muy, muy bonita. ¡Qué truchota! Miren, lo ve. ¡Uf! Los está yendo bien, amigos. Están pescando nuevamente y les voy a mostrar el tipo de spinner que estoy utilizando. Ahí lo tienen. Cuando botamos hacia la corriente, contra la corriente, tratamos de traerlo lo más rápido que podemos para que el spinner no choque en las piedras o alguna rama y se trampa o en el monte y confunda que trapamos un pez. Entonces tenemos que traerlo algo levantado. Y si sentimos el pez, enganchamos. Y cuando botamos hacia la parte de abajo del río, traemos lento y podemos dejarlo en la corriente. Un momento para que el spinner esté girando en la corriente. Porque eso es lo que llama la atención al pez. Y pues, espero que les esté gustando este video y le den like. Amigos, no puedo creer lo que atrapé ahorita. Miren esta trucha. Miren esta trucha, la más pequeña que se cantó mi vida con un spinner. Miren esta trucha, la más pequeña que se cantó mi vida con un spinner. Esto merece una foto. Ahí está. Mirenla. Tamaño de un dedo. No te mueras, no te mueras. Vete. Ey, no te mueras. Eso. Ahí está. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Wow, wow. My goodness. Qué grande esta trucha. No tengo mi malla, mi malla está abajo. Ay, amigo, está la trucha y mi malla la dejaba aquí abajo. Me olvidé. Mi red, mi red, mi red, mi red, mi red, mi red. Oh. Yeah. Woo-hoo. Lo tengo. Oh, my goodness, con un spinner. Ahí lo tienen. ¿Ah? Ajá, pero puedo estirar, traerlo rápido. Pa' que evites el monte. Oh, I got it. Tengo uno, tengo uno. Amor, la red. Grandecita, grandecita. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso. Lo tengo. Qué grande. A la agüita, a la agüita. Son casi de 12 pulgadas a 13 pulgadas son. Vamos a ver cuánto mide. De la trompita del pez hasta la colita del pez. El rabito. 12 pulgadas. Igual que la otra. Ahí lo tienen. Otra trichita más. Hermosa, hermosa. Esa jalba, la agüita. Váyase, crees que ahí para la próxima viene conmigo otra vez. ¿Qué atrapé? Carpa. What the heck? ¿Cómo atrapé esa carpa? Del costado. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. Oh. Se fue pongo a slomo, pero perdón. Ahí está el jefe. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. Te tengo. Te aprendiste a nadar, jefe. Good boy. Está asustado. Oh. Gracias por ver el video.